jueves sacerdotal se los he dicho mil veces yo creo que más de mil que el jueves es para orar por el papa por los sacerdotes por los obispos por la iglesia y sobre todo orar orar por el aumento de las vocaciones mis amores no hay vocaciones hoy estos muchachos no ven en nosotros un deseo de ser sacerdotes hoy hay muchas niñas que no quieren saber nada de la vida religiosa hay que orar la mies es mucha los obreros pocos rueguen pues al dueño de la mies que envíe trabajadores vamos a orar vamos a rezar por esa intención a ver si de pronto algún joven que ve este programa se anima y dice quiero ser sacerdote o una niña que nos diga quiero ser religiosa la vida en dios es tan bonita es una experiencia maravillosa no es fácil requiere mucho compromiso pero vale la pena porque en el fondo como maría al pie de jesús hemos escogido la mejor parte y nadie nos la puede quitar señor jesús hoy quiero orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y el aumento de las vocaciones a la vida religiosa tanto a nivel masculino como femenino señor jesús aumenta las vocaciones haz que muchas personas se enamoren de ti y puedan decir sí como la virgen maría aquí estoy hágase en mí según tu palabra bendice señor al papa a los sacerdotes de manera especial aquellos que están en alguna crisis o están con situaciones de salud y te pido también por todos los obispos del mundo entero amén señor en el silencio de este día que nace vengo a pedirte paz sabiduría y fortaleza hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor ser paciente comprensivo humilde suave y bueno ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo para así poder apreciar la bondad de cada uno cierra mis oídos a toda murmuración guarda mi lengua de toda maledicencia y que solo permanezcan en mí los pensamientos que bendicen quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia revísteme de tu bondad señor y haz que durante este día yo te refleje amén evangelio de san lucas capítulo 15 versículos del 1 al 4 todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar los fariseos y los doctores murmuraban este recibe a pecadores y come con ellos él les contestó con la siguiente parábola palabra del señor gloria a ti señor jesús aunque me faltó el versículo 4 permítanme se los agregó si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una no deja las 99 en el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla palabra del señor gloria a ti señor jesús he titulado este programa así dos actitudes en la vida una juzgar dos acoger una juzgar dos acoger vamos al análisis del texto todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar y jesús los acogía qué belleza así es dios esa es la esencia de dios acoger incluir y a quienes a los pecadores a los que necesitamos de él qué rico hoy aprender de jesús y acoger incluir de manera especial aquellos que no cuentan en este mundo hay tantas personas que hoy no cuentan mis amores acogamos los es nuestro deber cristiano pero vamos al otro dice la palabra los fariseos y los doctores murmuraban y que murmuraban vea jesús comiendo y acogiendo a pecadores véalo pues el hijo de dios acogiendo a pecadores que están haciendo los fariseos y que están haciendo los doctores juzgar acaso muchas veces nosotros no somos como los fariseos y como los doctores de la ley juzgando criticando señalando permítanme un ejemplo mírelo ese no es el casado con antonieta y ese no está con otra mujer ve tomale la foto ponchalo juzgamos criticamos señalamos no mis amores hay que acoger y siguiendo con ese ejemplo no quiere decir que uno alcahuete ese ejemplo ni mucho menos pero no juzguemos a nadie más bien tomemos la actitud de cristo acoger acoger es un sinónimo de incluir de estar de hacer presencia de aceptar de valorar dos actitudes juzgar o acoger por cual te vas bueno ahí está la pregunta espiritual en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén feliz y santo día para todos